Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por, bueno, yo creo que se nos nota la felicidad que tenemos al equipo de Ciudad de la Raqueta, porque en esta nueva iniciativa del Día de las Empresas, esta tercera edición, pues hayamos, bueno, prácticamente no haya fallado nadie y estéis todos aquí. Ayer por la tarde en esta misma sala estaba yo con una persona que vino a presentarme un proyecto que, vamos, me volvió loco de lo que me gustó, de unir lo que es el deporte con los valores de la empresa, con la aventura, con la superación, con el compañerismo. Una cosa muy bonita y que luego os diré quién es, seguro que a más de uno le puede interesar. Luego con esa misma persona coincidía en el evento de Radio Marca, una radio que dentro del mundo del deporte se lanzan, hace una cosa de 24 horas al día parecía increíble, con la parte que sabemos que hay de forofismo en el retransmitir un partido en Madrid, pero con cantidad de contenidos que han ayudado muchísimo a deportes más minoritarios, a secciones de formación. La verdad es que me fui a casa con una sonrisa porque, bueno, poder compartir ayer por la tarde con la persona que me estaba diciendo lo que era un proyecto muy bonito, que era nuestro amigo José Luis Joullorente, coincidir en lo que es una radio, un proyecto que lleva 15 años y que yo veía por estaba al lado toda la gente de Radio Marca la satisfacción de estar en un proyecto. En estos momentos que muchas veces ya no se cuestiona que el que hace cosas decíamos que era un echapalante o era una persona innovadora y ahora parece que ya directamente tenemos que decir que es un héroe el que directamente arriesga algo o intenta hacer algo. Eso me hizo reflexionar por la noche y hoy durante el día cuando iba viendo a la gente que me contestaba y me dijo oye que vamos a ir, que vamos a ir. Pues una de las cosas que más satisfecho nos encontramos todo el equipo de Ciudad de la Raqueta es en haber creado este Día de las Empresas, que os explico en qué consiste, para los que sois nuevos, es muy sencillo. Se hizo una primera presentación que la hizo Mago More un poco para que las empresas que estaban interactuando en Ciudad de la Raqueta se conocieran, supieran pues el que los transatlánticos de MSC supieran que Maule podía vender la cerveza y todos que podrían comprar coches peyote y al mismo tiempo pues que tenían artículos que podían comprar de Toshiba o de LG o que quién le podía hacer un evento, ¿no? Y tanto la parte que hacemos ahora como la que luego decimos de networking o de net beer, de tomarnos una cerveza, tuvo una buena repercusión. Entonces estamos encantados. La segunda edición que yo creo que ha sido quien ha lanzado esta tercera fue una sensacional conferencia de José Luis, de Joe Llorente, sobre lo que él veía del liderazgo del futuro. Joe autorizó que se filmara y autorizó que se mandara, siempre que no fuera con fines comerciales, a que no la presentara a los Goya ni a los Oscars, ¿no, Joe? Bueno, más o menos, que se pudieran. Quiero deciros que el invitado de esta noche también, para gente que no pueda venir o gente que quiera recordar, ha autorizado que se pueda filmar, porque hay mucha gente a veces que la gente filma de estrangis en los symposium y eso molesta mucho, que se pueda filmar y que luego se os pueda mandar. Entonces, si Chema Buceta me autoriza, quiero que aparte de tenerlo aquí os mandaremos a todos el enlace para que podáis ver esto y para que algún compañero vuestro lo pueda ver. Bueno, ya empezamos lo que es este tercer día de las empresas. Un lujo, ¿no? Yo quise haceros una presentación en vez de mandar lo escrito de quién es José María Chema Buceta. Si hay alguien que representa lo que puede ser la manera de no acomodarse y seguir creciendo es Chema en todas sus facetas de psicólogo deportivo, de profesor de universidad, de director de máster, en su faceta también no solamente académica, sino sobre el terreno. Ahora mismo, de hecho, es seleccionador de la Selección Nacional de Baloncesto Femenina de Gran Bretaña. Ha sido de España, ha trabajado en el Caminete de Psicología del Real Madrid con José Manuel Beirán, que está aquí con nosotros también. Y, bueno, es una persona que continuamente yo cada vez que la veo, y siempre hemos estado en contacto estos años, siempre tiene un reto. Bueno, cuando se aburre, se corre dos maratones, o sea, expresa mucho eso. Pero me gustaría, tal y como hacemos cuando hacemos los foros de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, me gustaría que empezáramos con una breve semblanza en un vídeo sobre Chema Luceta. 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 Chema, el Facebook, ¿eh? ¿Verdad? Qué maravilloso, qué de foto, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí, en la ciudad de La Raqueta. Conozco a Coqui, a Javier Martí, desde hace muchísimos años. Y él, que es una persona que ha sabido entender lo que es seguir creciendo. Ha hecho muchas cosas, muchas cosas bien. Y tiene ese espíritu de seguir creciendo, de seguir haciendo más. Y hacerlo bien, que es lo importante. No es hacer por hacer, sino hacerlo bien. Con lo cual, pensé que el título de la conferencia era muy apropiado para el lugar en el que se va a celebrar. Y, bueno, por supuesto, gracias a vosotros por haber venido. Cuando he llegado aquí a la 7 y no había nadie, he pensado, pues lo mismo no viene nadie hoy. Menos mal que he invitado a dos o tres amigos míos, que seguro que van a estar, ¿no? Luego he oído que el aperitivo era bastante bueno. El de después, el VR Night, como el NetVR o VRNet o VRNet. Y entonces ya he pensado, pues quizá vengan algunos más, ¿no? Y ya cuando he visto a Vicente he dicho, coño, seguro que viene bastante gente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Fijaros que alguien, esto de las redes sociales da mucho juego, porque aparte de que puedes conseguir las fotos de todo el mundo, pues claro, la gente se ha enterado de que existía esta conferencia. Y entonces un amigo mío me comentaba el otro día, sé que vas a hablar de esto, de acomodarse o seguir creciendo. Bueno, entonces, ¿tú crees...? Este amigo mío es muy atlético, del Atlético de Madrid. Ya sé que aquí hay algunos que también lo sois. ¿Y cuántos sois del Atlético de Madrid? Podéis hacer así, con orgullo, con orgullo. Bueno, veo que muy pocos. Ya sé que están en horas bajas ahora, pero peor están los blancos, ¿no? Bueno, bien. El caso es que es del Atlético de Madrid y me decía, ¿tú crees que el Atlético de Madrid se ha acomodado? Me decía esta pregunta, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué lo piensas? Y decía, hombre, no tiene un objetivo muy claro, decía. Es decir, por lo menos de cara al exterior. Es decir, quizá dentro del vestuario sí, pero las declaraciones que hacen los jugadores son, pues... Bueno, pues el otro día, por ejemplo, después del partido del Barcelona, un jugador decía, bueno, no tenemos ningún objetivo, vamos partido a partido, ¿no? Un poco. Bueno, ya ha hecho muchas cosas bien, es decir, ha llegado muy alto, quizá no pueda llegar más, ¿no? Entonces, incluso, pues el propio entrenador dice que qué bien que hemos empatado con el Sevilla 0-0 porque le hemos ganado el gol a Verás, cuando resulta que el Sevilla va 12 puntos por detrás, o 14 o muchos, ¿no? Con lo cual, el objetivo no se sabe muy bien, pero bueno, parece que el tercer puesto es suficiente. No sé, estas son las reflexiones que hacía mi amigo. Claro, evidentemente, ahí puede haber otras cuestiones, pero es interesante reflexionar, porque el tema del acomodamiento suele ser invisible en un principio, es decir, no es algo que se vea claramente, empieza a surgir como un virus que tienes ahí, que está ahí, te ha tapillado, pero tú no te has enterado todavía, y de pronto, pues va creciendo, y cuando te das cuenta, pues se ven sus efectos. No digo que le pase al Atlético de Madrid, pero aquí dejo esto un poco sobre la mesa para que hablemos después. El que sí está acomodado es el presidente de un equipo de tercera división que conozco, que su equipo va bastante bien y me dice, me dice, ojalá no subamos a segunda vez, porque realmente aquí es donde estamos bien, ¿no? Es decir, vamos en cabeza, más o menos, ganamos muchos partidos a lo largo de la temporada, con lo cual, pues los seguidores están contentos, los patrocinadores también, y además, pues el nivel de gasto que tenemos, pues es muy bajo, y si subimos a segunda vez tenemos que multiplicar el presupuesto. Con lo cual, este es un caso de, bueno, de acomodamiento, seguramente muy razonable, porque efectivamente, pues en un momento dado tenemos que conocer nuestras limitaciones, y bueno, pues estar ahí. Sin embargo, fijaros, este comentario de este presidente me llevó a otra reflexión de algo que pasó hace algunos años cuando yo estudié un poco este caso con equipos de segunda vez de fútbol, y entonces había algo curioso, porque eran equipos que fichaban a jugadores veteranos, y tenían estas características, ¿no? Fichaban jugadores veteranos con experiencia para subir a segunda división. Más o menos iban bien durante toda la temporada, pero luego en el momento final algo pasaba y no lograban el objetivo. El presidente o los directivos se quejaban de la falta de ambición. Decía, esto era otro denominador común. No, no, es que les falta ambición a los chicos, les falta ambición. Claro, luego te dabas cuenta de que si hubieran subido a segunda división, seguramente la mayoría de la plantilla no le habrían renovado el contrato. Es decir, que al final, claro, yo estoy trabajando para un objetivo ambicioso, ¿ambicioso para quién? Ambicioso para el club, pero resulta que si conseguimos el objetivo, yo salgo perjudicado, porque a mí no me van a renovar el contrato, porque van a fichar jugadores de otro nivel para jugar en la segunda división. Con lo cual aquí nos encontramos ante un caso de, bueno, gente que está cómoda, pero está cómoda porque se da cuenta de que si realmente sigue creciendo, lo que va a pasar es que eso le va a perjudicar y por tanto, pues no lo hace. ¿Os dais cuenta? Entonces, tenemos aquí casos muy distintos en los que acomodarse, pues en un caso puede ser más razonable, coherente con la organización y en otros casos, pues hay una discrepancia. En cualquier caso, lo que está claro es que si queremos seguir creciendo, pues, hombre, acomodarte, pues no es lo mejor que puedes hacer. Evidentemente, tampoco hay que adoctrinar de que hay que seguir creciendo porque sí, porque sí, porque sí, y el que no lo hace, pues es una persona apestada, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que parece que si tú quieres, puedes, tienes que hacerlo, pues sí, no, 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 la gente tiene que tener libertad para decidir si quiere crecer o no. Y hay gente que decide acomodarse y hay que respetarla. Ahora, la cuestión es si hay una sintonía entre los intereses individuales y los intereses de la organización en los que está esa persona. Ese es el tema, ¿no? Bueno, con lo cual, pues vamos a hablar un poquito de esto. Fijaos que, como decía antes, el acomodarse es algo que es difícil de ver al principio. Normalmente está relacionado con el éxito, no solo con el éxito, pero también, pero mucho con el éxito. Entonces, las cosas van bien, has conseguido un objetivo importante y a partir de ahí, pues, pues te acomodas a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues si va bien, pues sigamos igual, ¿no? Es un poco algo que se suele decir, ¿no? Entonces, sigamos igual, supone que, bueno, en principio parece que es igual, pero empiezas a relajarte un poquito y ya el detalle que cuidabas antes, pues ya no lo cuidas lo mismo. El sobresfuerzo que hacías antes, pues ya no lo haces igual, quizá un poquito menos, ¿no? Como el burro ese que le daban cada vez un poquito menos comida, cada vez un poquito menos, un poquito menos, hasta que se murió porque no comía nada, ¿no? Entonces, pues bueno, vale, pues un exceso de confianza, las cosas han ido bien. Incluso, fijaos, es interesante porque la gente se olvida muchas veces de lo que hizo para conseguir ese éxito. Es decir, conseguimos el éxito gracias a que hicimos tales cosas y curiosamente esas tales cosas ya no se hacen igual que antes. Este es el primer síntoma. Pequeños detalles, pequeños detalles. Antes me preocupaba mucho de la atención al cliente. Ahora, es un poco pesado este cliente, pues no le cojo el teléfono, por ejemplo, ¿no? Antes preparaba mejor los entrenamientos. Ahora, bueno, pues no es que no los prepare, o sea, sigo ahí, pero quizá no tanto como antes. Antes estudiaba mejor el partido, estudiaba mejor el mercado. Ahora, pues también lo hago, pero no es lo mismo, ¿no? Pequeños detalles. Claro, esto llega un momento en que deriva en el limitarte simplemente a cumplir. Y esto, pues lo vemos, por ejemplo, mucho en muchas organizaciones, ¿no? Cumplo, es decir, vengo aquí todos los días, hago mi trabajo, lo hago bien, pero falta ese plus, ese extra de esfuerzo que sí que ha hecho que yo tuviera el éxito que he tenido antes. El que marca la diferencia entre lograr el objetivo y no lograrlo. El que marca la diferencia en el deporte, por ejemplo, entre ganar o perder un partido clave. Hay deportistas que hacen un gran partido, pero luego resulta que en el quinto set, en el momento clave del set, algo pasa ahí, algo pasa. Hicieron un gran partido, es decir, si lo valorásemos cuantitativamente, veríamos que el 95%, el 90% del tiempo lo hicieron muy bien. Pero ese 5% es insignificante desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo es decisivo. Y lo mismo pasa en el fútbol, con un gran partido, pero de pronto una jugada, te despistaste en la defensa del córrer, te marcaban el gol, pero viste 1-0. Hiciste un gran partido, pero el Atlético de Madrid hizo un gran partido contra el Barcelona, dice la gente. El caso es que tuvo dos o tres despistes graves, perdió el partido. Es decir, la diferencia en el deporte entre el éxito y el no éxito está muchas veces en pequeños detalles, en ese plus. Y lo mismo pasa en otros campos, es decir, que, bueno, pues bien, quiero conseguir un reto difícil, necesito ese plus de esfuerzo, ese sobreesfuerzo, y ahí está la diferencia. Y cuando hablamos de crecer, fijaros, no hablamos solo de ganar partidos, o de ganar dinero, o de hacer buenos negocios, también lo podemos llevar esto al ámbito personal. Por ejemplo, el otro día estaba yo, soy profesor de la universidad, como ha dicho Coqui, estaba vigilando los exámenes de la UNED la semana pasada, y de pronto se presentó un señor con 82 años a examinarse de Derecho. Y un tío, y se sentó ahí, y tuve curiosidad por preguntarle y tal, y resulta que es que está acabando la carrera de Derecho, pero que empezó a estudiar con 77 años. Pues es un ejemplo de alguien que no se acomoda, que quiere seguir haciendo. Ahora me he comentado a Vicente Ramos, no sé si lo puedo contar, que está estudiando medicina, no la carrera, pero aunque está el tío ahí, venga. Pues esos son ejemplos de personas que no se conforman y que realmente quieren crecer. En el maratón hubo otro ejemplo también interesante que quería compartir con vosotros. Hubo una época, yo he corrido los maratones, varios maratones, pero hubo una época que tenía un grupo de psicólogos que hacíamos el programa de apoyo psicológico al corredor de maratón. Y de pronto, pues atendíamos a la gente un poco, que psicológicamente salía tocada de la carrera. Y llegó una señora que tenía 74 años, que había terminado la carrera y tenía un cabreo monumental. Y la tocaban aquí y le dolía todo, imagínate, ¿no? Y tenía un cabreo monumental. Y la gente decía, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pero ha terminado la carrera. Sí, sí, claro que he terminado. Sí, sí, decía, joder. Pero he subido 10 minutos. ¡Me ha subido 10 minutos! Y claro, la gente, había una ahí dándole masaje que una niña que tenía, no sé, 22 años. Y claro, no, no, esta señora está tocada, claro. Pero se ha acabado el maratón. Vamos, yo pensaba esta niña, dice, yo no puedo correr ni de mi casa al autobús. Y esta señora, con 70 y tantos años, está cabreada porque ha perdido 10 minutos. Porque ha corrido 10 minutos más que la vez anterior. Bueno, es un ejemplo de persona que realmente quiere crecer. No se conforma, no se acomoda. Otro se acomodaría, diríamos, qué bien, ¿no? Es decir, bueno, yo, por ejemplo, soy un corredor acomodado, lo reconozco. Ahora me limito a terminar la carrera. No me importa el reloj. Bueno, cada uno toma sus decisiones. Pero está claro que si quieres hacer más cosas, pues tienes que estar, digamos, un poco descontento con lo que has hecho o contento, pero no lo suficiente como para apalancarte. Bueno, bien. Entonces, cuando llega ese momento de simplemente cumplir, pues está claro que las cosas no funcionan igual. Porque, como os decía antes, las cosas ya no se hacen igual. Puede parecer lo mismo, pero ya no se hacen igual. Y esto incluso, fijaros, pasa en organizaciones en las que los objetivos son los mismos. Por ejemplo, el otro día, escuché en la radio una entrevista del gerente del ARBI, este restaurante que cumple el 200 aniversario. Y este señor explicaba que una de las características de este restaurante es que siguen haciendo lo mismo que hacía su abuela y su bisabuela, que son las que fundaron el restaurante. Bueno, o más todavía y tal. Pero, claro, precisamente porque haces siempre lo mismo, tienes más riesgo de caer en el acomodamiento. Entonces, llegará un momento en que lo harás peor. Con lo cual, pues hay que buscar nuevas soluciones, nuevos retos, nuevas formas de hacer las cosas, aunque el resultado final tenga que ser el mismo. Esto es interesante, ¿no? Es decir, bueno, bien. Con lo cual, fijaros que no se trata de cambiar los objetivos necesariamente. A veces el objetivo es el mismo. Pero lo que hay que cambiar es la forma de conseguirlo. Lo que hay que cambiar es la actitud de las personas que lo buscan. Y eso es un poco también algo que quiero contar. Claro, ¿qué efectos tiene el acomodamiento? Pues, evidentemente, cuando una persona o una organización, el conjunto de sus personas se acomodan, pues lo que suele pasar es que se pierde iniciativa, se pierde anticipación a los problemas, se pierde, como he dicho, el sexta de interés que te hace realmente ver las cosas que de otra manera no ves. En definitiva, el rendimiento baja. Y baja, a lo mejor, no mucho al principio, porque si tienes una inercia ganadora, esa inercia sigue funcionando, pero llega un momento en que baja. Y sobre todo, lo que dejas es de crecer. Dejas de crecer. Cuando esa inercia termina, pues te encuentras con que realmente estás mal, ¿no? Has perdido una oportunidad muy buena desde el éxito de seguir creciendo y ahora estás en una posición deficitaria. Y fijaros qué interesante lo que suele pasar también. Y es que las organizaciones que se acomodan, uno de los efectos que tienen también es que dejan de fichar a personas no acomodadas, a personas que quieren crecer. Y esto a mí me parece extremadamente interesante. Es decir, esa entrevista de trabajo en la que llega un chico con un currículum estupendo, que tiene muchas posibilidades de aportar cosas, que es creativo, que tiene iniciativa, y sin embargo no le cogen precisamente porque es así. Porque es una amenaza para la organización. Es una amenaza porque sabe demasiado, porque tiene demasiadas ideas, porque quiere hacer cosas. Y el que le entrevista es alguien acomodado, que no quiere cambiar. Y esto es un tema que es bastante interesante. Pasa en el deporte también con el entrenador que solo quiere a los jugadores que no le dan problemas. Claro, evidentemente tú tienes que coger a gente buena, es decir, como personas, que eres buenas personas en el equipo, pero en un momento dado tú tienes un chico que puede aportar algo que no aporta a los demás, que tiene un talento especial, que puede marcar la diferencia. Y tú tienes que ser capaz de liderar a esa persona e intentar, por lo menos intentarlo, integrarla en el grupo. No descartarla simplemente porque es más cómodo para mí trabajar con el que cada cosa que le digo la hace, con el que es muy disciplinado, con el que no comete nunca errores, es más fácil trabajar con este. Pero seguramente estoy marcando mi límite ahí, porque con ese a lo mejor puedo crecer hasta aquí, pero a partir de ahí necesito otro tipo de talento. Entonces fijaros que desde el momento de la selección de las personas que están en los equipos de trabajo, el tema del acomodamiento es muy importante. No puedes tener como seleccionador a uno que está acomodado, porque entonces nunca cogerás personas que realmente pueden aportar cosas interesantes para crecer. Y hoy en día, pues efectivamente nos encontramos con esta situación que os acabo de explicar, pues bastante veces, bastante veces. Entonces, bueno, estos son los efectos que nos podemos encontrar. Bueno, en definitiva, pues llega un momento en que las cosas funcionan peor. A nivel personal, pues pasa igual. Si te acomodas, te acomodas, te acomodas, pues llega un momento en que puedes sentir incluso que tu vida tampoco tiene demasiado sentido. No encuentras interés por levantarte por la mañana. Y claro, pues esto ya incluso puede llevarte a una situación patológica incluso. Bueno, pero no pongas esa cara tan seria que no es tan grave el tema, ¿no? No te quiero decir que todo esto tiene remedio, ¿no? Porque te veo preocupada, Mariola, te veo preocupada, ¿no? No sufras, por favor. Pasa aquí delante, por favor. Pasa aquí, pasa aquí. Pasa, pasa aquí, pasa aquí. Pero pasa, pasa tú aquí. No, pasa. Si no te voy a preguntar nada. Pasa, pasa aquí. Pasa aquí, pasa aquí, por favor. Claro que sí. Bueno. Acomódate, acomódate. Entonces, en definitiva, estamos ante un enemigo, si es que queremos crecer, un enemigo contra el que hay que luchar. Entonces, ¿qué factores influyen en el acomodamiento? Es decir, aumentan el riesgo de que esto suceda. Uno es el éxito, como os decía. Es decir, no es que sea malo tener éxito, pero claro, cuando a uno las cosas le van bien, pues tiene que tener cuidado, porque es fácil que caiga en ese exceso de confianza o de decir, bueno, como he llegado hasta aquí, pues ya es fácil, en fin, te acomodas un poco. Ojo, quieres hacer lo mismo, a veces te olvidas de lo que has hecho, pero a veces quieres hacer lo mismo. Y entonces lo que haces a lo mejor es que aportas soluciones que no son las correctas al nuevo problema que tienes. Es decir, que tú a lo mejor has aportado una solución que te ha servido para conseguir un objetivo y ahora, pues, utilizas la misma para otro objetivo diferente. Pero a lo mejor es que no era la solución adecuada. Es decir, las circunstancias cambian y por tanto las soluciones a lo mejor tienen que cambiar. Pero claro, si estás tan acomodado de hacer esto siempre así, pues tiendes a volver a hacerlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, no siempre, no solo es el éxito. Es decir, también hay un tema que tiene que ver con la ausencia de nuevos objetivos. Este es un tema bastante importante. Por eso está bien comido decir algo del Atlético de Madrid. Es decir, llega un momento en que si no tienes objetivos interesantes, pues es fácil que te acudies. Esto, por ejemplo, quizá, pues visteis la película que se hizo sobre Michael Jordan, cuando se retiró de los Chicago Bulls, después de haber ganado los Juegos Olímpicos de Barcelona y Tres Anillos, y se retira, hicieron esta película y Phil Jackson, que era su entrenador en los Chicago Bulls, decía, dice, Michael me preguntó si tenía nuevos retos para él. Me dijo que necesitaba nuevos retos, nuevos estímulos por los que luchaba. Y no supe encontrar ninguno, decía Phil Jackson, ¿no? Bueno, no sé si se retiró por esto o no, pero bueno, ahí daban a entender que esto había influido. Es decir, la falta de motivación, de nuevos retos, pues bueno, evidentemente, si tú has conseguido éxito y encima no tienes nuevos retos, pues ya son dos factores que se juntan, que aumentan la probabilidad de que te acomodes un poco a lo que tienes. Otro factor interesante es la ausencia de amenaza. Es decir, que a veces el estar demasiado cómodo, claro, si no tienes ninguna amenaza, es decir, si estás cubierto del todo, pues evidentemente es más fácil que te acomodes. Por ejemplo, pues como entrenador, pues yo recuerdo que siempre he aprendido de entrenadores muy buenos que tenían la idea en el baloncesto de que el jugador titular tenía que tener siempre un suplente que pudiera quitarle el puesto, para que hubiera una competencia interna. Evidentemente luego cada uno tenía que entender su rol, pero tenía que haber sobre todo fases, fases y el entrenador que lo hace, pues lo debe manejar bien, en los que la competencia interna incluso tiene que prevalecer sobre otros factores. ¿Para qué? Para que la gente no se relaje, para que el que está jugando de titular sepa que si se descuida, pues hay otro que puede salir por él. Entonces, este tema, pues es un tema que claro, si esto no existe, pues realmente, pues es más fácil que me acomode. Si da igual cómo lo haga, que al final me pone siempre el entrenador, pues que si hay un momento que... No digo que la gente lo piense así, porque está claro que no es que diga, lo piensa así, no, no. Pero de alguna manera, eso está aquí dentro, claro, ¿no? Si resulta que soy el director general y el segundo de abordo es un matado, pues jamás me van a quitar a mí para poner a este, y si encima los nuevos que vienen los voy a entrevistar yo y cojo a los más tuerceotas que puedo, pues entonces, pues, y me dejan hacerlo, pues entonces está claro que es fácil que me acomode porque no tengo una amenaza detrás. Tiene que ser una amenaza controlada, claro, ¿no? Pero evidentemente esto, pues tiene su importancia. Otros factores que aparezcan, otras cosas que te interesan más, claro, que puede ocurrir, ¿no? Pero de pronto tu motivación cambia de foco y te interesan otros temas. Si juntamos estas cuatro cosas que he dicho, y lo metiéramos en un cóctel, éxito, mucho éxito, falta de objetivos, por lo menos aparentemente, ya lo he conseguido todo, no hay amenaza y hay otros intereses, quizás nos saldría Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, lo pongo ahí, no lo sé, lo pongo ahí, para ver tu marioca qué me dirías. Tú crees que sí, que saldría, saldría. Por ejemplo, no sé, yo no sé si está acomodado o no, pero tú qué crees, tú crees que sí, está acomodado. Bueno, pues si tú lo crees, sea verdad, ¿no? Por esta respuesta. No lo sé. Esto, aquí hay algunos periodistas, tampoco hace falta que lo pongáis luego bien. Pero, no, no, pero evidentemente, si os dais cuenta, no sabemos lo que les pasa a este chico, pero lo que está, pues seguramente hay muchos factores, pero desde fuera, lo que está claro es que estos cuatro ingredientes coinciden, o por lo menos parece que coinciden. Y bueno, nos podemos encontrar muchas personas así, en el deporte, en el mundo empresarial, que hay personales, es decir, mucho éxito, ya realmente, bueno, a ver qué hago, no sé qué objetivos puedo tener, hay otros intereses que tengo más por ahí, que me interesan más, pues mis negocios, mis hoteles, no sé qué, mis apariciones en público, tal. Bueno, en fin, no tengo ninguna amenaza, porque haga lo que haga, el míster me va a poner seguro, porque si el presidente le echa, esto lo está grabando, ¿no? Bueno, y, pues, bueno, bien, entonces, bueno, pues, pues, bien, pensar en casos que no sean tan conocidos, Gabo está alrededor, seguro que muchos encontráis. Bueno, hay otros elementos que están ahí también, otros factores de riesgo. Uno, uno es el miedo, a veces nos acomodamos por el miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a intentar cosas nuevas, a afrontar retos que no conocemos bien, lo que puede pasar, el camino, más que el resultado, el resultado también, pero el propio camino, ¿no? El miedo a meter la pata, por ejemplo, esto lo vemos mucho en mangos intermedios en las organizaciones, el miedo a meter la pata, ¿no? A hacerlo mal, el miedo al fracaso, exacto, a que te echen, a cosas, el miedo al éxito, a las responsabilidades que supone el hacerlo bien. O sea, a lo mejor consigo esto, pero esto me va a obligar a, ahora, claro, este proyecto es un proyecto nuevo, pues, pero, claro, si yo pongo mucho de mi parte y sale adelante, pues, ahora resulta que me va a obligar a dedicar más horas, a tener que elaborar un equipo, a invertir más dinero, etc., pues, 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 tampoco estoy yo muy contento con esto, pues, me acomodo a lo que tengo y, bueno, pues, 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 ahí estoy, estoy bastante bien, ¿no? La pereza es otro factor, ¿no? A veces te da un poco de pereza, ¿no? Intentar algo nuevo, ¿no? Estás cómodo, pues, ¿para qué voy a intentar algo más, no? Realmente te da un poco de pereza. Sobre todo cuando los procedimientos burocráticos son complejos, cosa que pasa en muchos casos cuando quieres emprender algo y hay que buscar muchas licencias, muchos permisos, mucho papeleo, mucho no sé qué, muchos problemas, problemas con los socios, tengo que a la cabeza, bla, 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 mejor me quedo aquí, ¿no? Me acomodo. Entonces, bueno, pues, todos estos son factores que están ahí y que, evidentemente, pues, están influyendo. Evidentemente, también la falta de medios, claro, si no tengo los medios para afrontar cosas nuevas o no sé cómo buscarlos, o, bueno, pues, pues, esto también influye, ¿no? O sea, que como ves, ahí hay muchos amigos del acomodamiento, ¿eh? Mariola, ¿lo veis, no? Bueno, bueno, aquí como no te veo el nombre no te puedo llamar, pero ahí te lo has puesto. Vale, muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues, esto nos lleva realmente que, claro, como es difícil detectar este problema en el primer momento, pues, lo que tenemos que ver es un poco si estos factores están ahí o no. No, claro, si están, no quiere decir que exista un acomodamiento, pero está claro que, bueno, pues, que la probabilidad es más alta, ¿no? Entonces, esto es un poco, por ejemplo, lo que un especialista en este tema, pues, haría, miraría los síntomas, lo que acabo de explicar, ¿no? Cuantos más haya, mayor riesgo. Ahora, tampoco hay que poner una etiqueta a la gente porque no rinde bien, está acomodada, porque a veces el bajo rendimiento no tiene que ver con esto, tiene que ver con otros elementos, ¿no? Que no son este. Bueno, bien. Y luego lo que decía, esa falta de esfuerzo esta, esa falta de esfuerzo esta, ¿no? Hay que quedarse una hora más. Bueno, no me quedo. Hay oportunidades en las que podemos observar realmente si la gente realmente quiere crecer, no solo de boquillas, de hecho, o no, o es más tendente a acomodarse, a quedarse como está, no complicarse la vida, más o menos siempre igual, bueno, en fin, algo así. Tenemos un problema en esta sociedad actual y es que educamos a la gente para el acomodamiento, en gran parte. Y entonces ya este es un hándicap bastante serio. Porque tenemos chicos muy sobreprotegidos, la sobreprotección evidentemente es un factor muy importante que indica esto, por lo cual, pues claro, la sociedad sobreprotege a los jóvenes, por ejemplo, bueno, a los no tan jóvenes también en algunos casos, pero sobreprotege mucho, y entonces, por tanto, pues digamos que siempre tienes la red, siempre tienes la red debajo. Bueno, bueno, pues es fácil quedarte ahí, bueno, pues me acomodo, porque aquí tal, para qué voy a esforzarme, total, me van a pagar muy poco, para eso me quedo sin trabajar, o, pues, es que hay que venir los bienes por la tarde, los bienes por la tarde, no, yo quiero trabajar al lado de mi casa para tomarme las cervezas, los bienes por la tarde, que ni me piden tal. Hay muchas entrevistas de trabajo hoy en día en las que los chicos preguntan cosas como, ¿se trabaja el bienes por la tarde? No, esto, hace 30 años dicen de, tú preguntabas este, tu padre te da una voz de cara para empezar, y ya cuando volvías a casa para empezar, ¿no? No digo que haya que volver a ese sistema, Mariola, no, 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 pero, eh, pero, 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 quiero decirte que, claro, yo he estado en entrevistas de trabajo como entrevistador en las que realmente no les interesa mucho el trabajo, les interesa eso, ¿qué pasa los bienes por la tarde? ¿Cuántas vacaciones hay? ¿Puedo salir al mediodía a no sé qué? Cosas así. Pero tú, ¿qué has venido aquí? ¿Al Rocío, a la Feria del Rocío? No, 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 entonces, ¿qué pasa? Que hay esta tendencia, ¿no? Claro, es verdad que por otro lado, a lo mejor es al chico que cogemos y no al que viene con un currículum estupendo y con grandes ideas, porque a ese no le creemos porque rompe mi acomodamiento, es una amenaza. Aquí fijaos un poco lo que pasa. Bueno, por lo cual, claro, si somos una empresa, una organización que queremos crecer, necesitamos entender bien este asunto y, bueno, por un lado, potenciar a aquellos que realmente también quieren crecer y, por otro lado, corregir a otros que pueden tener las posibilidades de trabajar con nosotros, pero que tienen este lastre, este lastre educativo que tienen, ¿no?, de la sobreprotección. Entonces, bueno, pues esto es algo importante. Bien, pasa lo mismo en el deporte, pasa lo mismo en el deporte. Bueno, yo recuerdo una vez, estaba aquí, Juanjo, una charla que dábamos para entrenadores, recuerdo que yo un año entrené al canoe de balocesto, juvenil, ah, masculino. Y este equipo entrenaba un día en la pista cubierta. Y otros días entrenaba en un frontón que había entonces, que estaba medio descubierto, que ahora pues lo han quitado, creo, ¿no?, pero recuerdo. Bueno, y entonces, un día vienen dos chavales y me dicen, joder, ¿por qué entrenamos en la pista cubierta solo un día? A partir de mañana todos los días, en la descubierta. Ni un día. Llamé al directivo y le dije, quítame la pista cubierta. Ni un día. Le dije, la gente se tiene que endurecer. La gente se tiene que endurecer. No es tan grave entrenar en la pista cubierta, chaval, si eres un matado. O sea, de momento, empieza, empieza por ahí, ¿no? Yo no creo que tú empezaras en pista cubierta, Vicente, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? Tableros de madera. Tableros de madera, ¿no? ¿Eh? Torcido, quizá. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno. Fijaros que entonces tiene mucho que ver el liderazgo en esto. Joe seguro que habló de cosas muy interesantes sobre liderazgo el otro día. Y tiene mucho que ver. Porque claro, la persona que dirige, de alguna manera, pues tiene mucha influencia sobre los dirigidos. Claro, quiera o no. Entonces, realmente, tú puedes potenciar una cultura del crecer o, al revés, una cultura del acomodamiento. Y claro, lo primero es el ejemplo que tú das. Porque si tú, claro, eres el director general y eres el primero que está acomodado, no aceptas ninguna iniciativa. Cuando alguien tiene una iniciativa, le cortas la cabeza. Si alguien hace algo mal, echa la bronca, etcétera. Pues la gente se echará para atrás y dirá, bueno, pues yo aquí, feliz con lo que hago y no sobresalir mucho. Por ejemplo. Entonces, está claro que el que dirige tiene mucha responsabilidad. Y fijaros, aquí es muy interesante cómo funcionan los mandos intermedios de las organizaciones. Yo cuando he trabajado con mandos intermedios en temas de formación, siempre me he encontrado con que soy una pieza clave y, sin embargo, muy desatendida. Hay muchas organizaciones que entienden que basta con educar a los de arriba y que si estos lideran bien, hacia abajo, todo esto fluirá y será suficiente. Y evidentemente, esto tiene sentido, pero no es suficiente. El mando intermedio está muy desamparado en general. Casi siempre tiene la incertidumbre de no saber qué hacer. Y fijaros que, aunque, por ejemplo, en estas cosas que yo hago con ellos, cursos o sesiones y tal, empezamos a hablar un poco de cómo lideran ellos a sus pequeños equipos, etcétera. Pero siempre el tema que realmente les importa es cómo me relaciono con mi jefe. Y entonces te das cuenta que son gente que no tiene la capacidad de relacionarse con el jefe. Le llegan instrucciones contradictorias. Si tomo una iniciativa, le echan la bronca. Entonces, al final, claro, pues es un eslabón de la organización que se limita a cumplir lo mejor posible sin error. Es decir, cuanto menos me equivoque mejor, cuanto menos me vean mejor, cuanto menos diga mejor. En definitiva, que tal de que cumpla con la burocracia, con el procedimiento, con el sistema que está establecido, etcétera, etcétera, pues ya con eso he cumplido y se acabó. Y eso es lo que me va a ir bien. Es tremendo, amigos. Porque, claro, cuando esto funciona así, está claro que es muy difícil que esa organización pueda crecer. A lo mejor tiene una inercia increíble, es una maquinaria muy potente y va ganando dinero. Pero podría ganar mucho más. Podría hacer muchas más cosas si realmente esto funcionara bien. Y además tiene el riesgo de que en un momento dado, pues realmente esto no funcione. Entonces, el mando intermedio tiene una importancia destacadísima. En el caso del deporte, pues los entrenadores se han convertido en mandos intermedios. Antes los entrenadores, pues tenían mucho poder, pero ahora ya tienen muy poco. Algunos jugadores o exjugadores piensan que esto es bueno, ¿no? No, no lo digo por ti, que te miro a ti, pero yo, ¿no? A ti lo sé, ya sé que lo piensas. Y seguramente, cuando hay algún comentario, aquí hay algunos periodistas destacados que hacéis alguna vez decir es que ha hecho demasiado de entrenador, ha querido ser entrenador. Al entrenador, ¿no? Como diciendo que ha querido controlar demasiado el juego, la táctica, etc. No ha dejado a los jugadores libertad. Bueno, evidentemente, este es un mal entrenador. Porque evidentemente los protagonistas son los jugadores. Y un buen entrenador tiene que dejar que los jugadores desarrollen su talento y hagan cosas. Ahora, eso no quiere decir que le tengas que quitar la autoridad al entrenador. Porque entonces es que lo ha dejado así y entonces no puede hacer nada. Y al final, pues no pinta un pimiento. Porque claro, si el jugador cuando tiene un problema coge el teléfono, llama al presidente y se salta al entrenador, pues ese entrenador no pinta un pimiento. Por lo cual, pues ya puede ser, vamos, el mejor entrenador del mundo no sirve para nada. Y tenemos ejemplos cercanos. Un equipo que nos va a rayar. No he dicho más. No, tú, ¿cómo has dicho? De blanco has dicho, lo has dicho tú. Yo no he dicho nada. Yo he dicho que no va a rayar. Mariola, Mariola, que se está grabando. ¿Qué me estás diciendo? Mariola, se te ven las rayas a ti, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, entonces este es un tema serio. El de los mandos intermedios. Claro, fijaros que el directivo, el entrenador que tiene poder, el directivo que tiene poder, es decir, el que está arriba en la organización, tiene que plantearse muy seriamente hasta qué punto él está motivado lo suficiente, hasta qué punto él no está acomodado. Y esto es difícil de ver también. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Arsene Wenger, que es el manager del Arsenal. Arsene Wenger lleva 20 años en el Arsenal. Va a hacer 20 años que fichó por el Arsenal en 1996. Sus mejores triunfos los consiguió en los primeros años estando al frente del equipo. Incluso a partir de 2006 estuvo 9 años sin ganar absolutamente nada. Ahora ha ganado la Copa de Inglaterra dos veces. Pero vamos, para un equipo con el presupuesto que tiene el Arsenal, ganar la Copa de Inglaterra, pues, en fin. De hecho, yo ahora que estoy allí, se le critica mucho, precisamente, no se lo dice con esta palabra, que se ha acomodado, que se ha hecho un burócrata, que se ha centrado más en cambiar el estadio, en mejor ensanear la economía, en fin. Bueno, otras tareas. Pero al final, el tema deportivo, pues, no parece ser que no pone el mismo esfuerzo extra que ponía cuando llegó. Y precisamente es curioso. Vamos, no es curioso. Tiene sentido que los principales éxitos los consiguen sus primeros años en el equipo. Llega un momento que ya no consigue nada. A pesar de que se gasta más dinero. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, a este señor, nada más que como aficionado. Pero claro, pues bueno, puede llegar un momento que tú consigues cosas y te acomodas. Y bueno, pues sí, estás ahí, sigues haciendo, pero ese esfuerzo que haces antes, pues a lo mejor ya no lo haces ahora igual. O te centras en otra tarea. Bueno, y el club a lo mejor está contento porque en un momento dado, pues, prefieres tener a un manager que le cuida las finanzas. En Estados Unidos, yo recuerdo que tuve la suerte de estar en Carolina del Norte cuando era seleccionador español, dos años seguidos, y la Federación Española me mandó ahí. y coincidí con Dean Smith. Dean Smith, no sé si os suena a ti, ¿te suena a Dean Smith? Tío, Dean Smith. Porque tú no habías nacido todavía. ¿Tú en qué año has nacido? ¿Sí me lo puedes decir? En el 83. En el 83. Bueno, entonces ya, ya existía a Dean Smith en aquella época. Casi se había muerto ya, pero bueno. Bueno, bien. ¿Tú sabes quién es Dean Smith? Bueno, ¿alguien sabe quién era Dean Smith? Bueno, tú sí, claro. Bueno, Dean Smith era un team increíble. O sea, te quiero decir que era el entrenador del que hemos aprendido todos, obviamente, ¿no? Para bien o para más, ¿no? Porque este controlaba mucho el juego. Pero Dean Smith era entrenador de Carolina del Norte y entonces, bueno, pues, estuvo como más de 30 años al frente de la universidad. Pero claro, él realmente, yo recuerdo una conversación que hubo un día que decía lo importante que era renovarse continuamente, ¿no? Claro, él no renovaba sus esquemas de juego. Más o menos el equipo siempre jugaba igual. De hecho, tenían un libro que es un libro muy famoso, que hemos estudiado muchos entrenadores de la época donde realmente tenía su sistema de juego y siempre fichaba jugadores para adaptarlos al sistema y no al revés. Pero claro, la ventaja que tenía era que cada cuatro años los jugadores van cambiando. Es decir, solo se puede jugar cuatro años en la universidad. Pero aún así, él le preocupaba en hacer siempre lo mismo. Entonces, todos los años buscaba alguna variante. Aunque era todo igual, pero siempre buscaba algo que a él le motivaba especialmente, decía, ¿no? Entonces, este año vamos a jugar la presión en todo el campo más. ¿Por qué? Porque yo quiero, es decir, tenía él un interés que tenía que ver con su motivación. Bueno, yo no sé si esto realmente era suficiente o no, pero le preocupaba. Y tiene sentido. Es decir, tú como directivo tienes que buscar nuevos incentivos para ti. Porque si no tienes incentivos nuevos para ti, es muy difícil que transmitas ese ansia por crecer a los tuyos. Muy difícil. Si tú te acomodas, si no tienes algo nuevo, lo que interesante es simplemente hacer lo de antes, lo de siempre, es muy difícil que puedas transmitir eso. Con lo cual, cuando tú lideras un equipo, no tienes que pensar solo en los liderados. Tienes que pensar también en cómo te lideras a ti mismo. Y tienes que tener en cuenta esto que os estoy diciendo. El tema del acomodamiento. ¿Me he acomodado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Necesito algo distinto? Bueno. Lo ves, ¿no? Te voy a pasar el libro de él y es mi, Mariola, ¿eh? Poderísimo. Poderísimo. Bueno. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, ya estamos viendo algunas medidas que se pueden tomar, ¿no? La primera, que el que dirige encuentre incentivos para sí mismo. Esto es bastante importante. Esto es importante. Luego hay que buscar objetivos para tu grupo. Está aquí José Brasa, con el que tuve el placer de trabajar. En Barcelona 92, campeón olímpico en Barcelona 92, con la selección de hockey. Y claro, el otro día en una tertulia de la radio decía, no, es que la selección de hockey nadie apostaba por ella en Barcelona 92 y quedó medalla. Yo dije, mire, eso no es verdad. No apostaba nadie fuera del equipo. Pero dentro del equipo sí que se sabía que se podía hacer. Porque realmente en un momento dado de la preparación, lo recordarás, José, pues hubo que plantear precisamente si nos acomodábamos o intentábamos crecer para la medalla. Para intentar. Idealmente eso fue importante. Y fue importante marcar un objetivo claro al que el equipo podía llegar. Pero no solo decir hay que llegar a la medalla, sino luego realmente hacer creer a las jugadoras que realmente se podía llegar a la medalla. Claro, porque no se trata de poner objetivos altísimos, como pasa ahora con muchos vendedores de humo, que te ponen, hay que llegar, hay que llegar, si quieres puedes, la voluntad, no sé qué. Y cuando sales a la calle te das cuenta que no tienes ni idea de por dónde empezar. Y entonces eres un fracasado. No, pero claro, un equipo tiene que tener un objetivo claro a dónde llegar, un objetivo ambicioso, un objetivo que le ayude a aceptar el coste que supone llegar al mismo. Este es el punto claro. Es muy difícil pedirle a la gente un coste alto si no tiene un beneficio alto. Y entonces a veces el problema es que el coste es demasiado alto, el esfuerzo que pedimos es demasiado alto para un coste muy bajo. O un coste que a mí no me interesa. Le interesará al presidente, al entrenado, pero a mí no. No, no, no. Hay que buscar objetivos individuales dentro de los equipos que estén conectados con los objetivos colectivos. De forma que si crezco yo, crece el equipo. Si crezco el equipo, crezco yo. Esto es importante. De forma que voy a ayudar a que el equipo crezca, porque todo es que es coño. Y en ese sentido, fijaos, por ejemplo, ahora, en la experiencia que tengo que hablar en Gran Bretaña, claro, el equipo de Gran Bretaña es de nivel medio-bajo. Y realmente, pues bueno, está lejos de grandes objetivos, como pueden ser los Juegos Olímpicos o las medallas en el Europeo, etc. En este momento. Pero, un poco lo que yo he pensado aquí, es decir, claro, es un equipo desanimado cuando yo he llegado como acomodado a que somos, pues estamos aquí y de aquí no podemos salir, ¿no? Y efectivamente no es fácil salir de donde están, pero, ¿cuál es la estrategia que yo estoy utilizando? Intento buscar los objetivos individuales de esas personas. ¿En qué te puedo ayudar yo, como jugadora profesional? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedes mejorar tu contrato el año que viene? Si trabajas aquí conmigo, con el equipo, ¿cómo te puedo ayudar eso? Y eso es interesante, porque entonces la gente se da cuenta de que si yo mejoro, el equipo va a mejorar, pero a su vez yo voy a mejorar. Hay que preocuparse por las personas con las que trabajamos. Esto es muy importante. Entonces, cuando decimos que hay que buscar nuevos incentivos, nuevas cosas, hay gente que lo confunde todo y piensa que se trata de poner películas de Rocky, de gladiator, de la batalla de no sé qué, de música, tal, no sé qué. Eso no, 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 no. Lo que hay que hacer es que hay que entrar en el corazón de la persona. Ahí es donde hay que entrar. Porque eso es lo que verdaderamente importa. Porque además la gente se trata de payasadas. Ya le han puesto todas las películas que había que poner. Ya no quedan más. Ya no quedan más, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Tú cuántas veces has visto Rocky? Y no has visto a Dean Smith y has visto Rocky. Pues ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, parece que lo que hay que hacer es cambiar. Cambiar por cambiar. La innovación es cambiar por cambiar. No, 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 no. La innovación hay que hacerla con inteligencia. Y evidentemente habrá que cambiar estímulos externos, hay que incentivar a la gente, hay que tener cosas que a la gente le ayuden a estar más contenta, a sentirse bien, etc. Pero el principal cambio es aquí dentro. Ahí está el principal cambio. Hay que llegar al corazón de las personas. No a la cabeza, al corazón de las personas. A lo emocional, ahí hay que llegar. Ya sé que lo emocional también está aquí, ¿no? Pero, ¿eh? Al corazón de las personas. Y entonces hay que ver un poco, interesarse por la gente y ver realmente cómo te puedo ayudar. Cómo puedo ayudarte a que crezcas aquí, en esta organización, en esta empresa. en este equipo. ¿Cómo puedes tú crecer con nosotros? Ese es el punto claro. Y el otro día, fijaros que un amigo mío, que es director general de una empresa de biotecnología, este chico, bueno, es chico porque para mí todos son chicos prácticamente, pero, bueno, Vicente también, ¿no? Pero, pero... Que necesitaba una pausa, Vicente. Este director general, que ha levantado dos empresas bastante importantes, decía el otro día que había aprendido mucho en su trayectoria y, ¿qué es lo que más, qué es lo que has aprendido más? Y decía que había sido la importancia del trato con la gente, ¿no? Que hay mucha gente que dice esto de boquilla, pero luego no lo hace. Pero este me cuesta así. Entonces ponía el siguiente ejemplo. Dice, yo antes había oído hablar de que la comunicación era muy importante. Es muy importante la comunicación. Esto se oye por todas partes. Hay que comunicarse con la gente, hay que comunicarse, bla, bla, bla. Y entonces yo, yo me refiero a él, decía, yo entendía esto como que yo llamaba a alguien de mi equipo de trabajo y me reunía con él o con ella y, bueno, pues le decía... Yo iba con la idea de lo que le quería decir y se lo decía. Oye, mira, esto no me gusta, o esto sí me gusta, pa, 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 pa. Dice, y claro, ¿qué pasa? A los diez días había olvidado y seguía haciendo lo mismo. No tiene sentido. Dice, hermano, ¿qué he aprendido yo? He aprendido que tengo que ir a la reunión, tengo que ir a la reunión con la mente abierta. A escuchar. A escuchar, a escuchar, a escuchar. Vale, como que es de quinta división, ¿no? Es de la Premier League. Porque cuánta gente realmente está a escuchar. Entonces, escuchar no es ponerme así, cuéntame algo, Mariola, cuéntame, no sé, cuéntame algo de, no sé, de algo de tu novio, yo qué sé, lo que tú quieras. No, no tiene, no, ¿por qué no tiene? Es decir, estoy, 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 no me acuerdo. No me puedo creer que no tengas novio, Mariola. Ventilosa. Ventilosa. ¿Eh? Y aquí tienes que salir con un par de teléfonos, ¿eh? Por favor. Bueno. Bueno, ¿y tú? Mira, ¿ves? Muy inteligente, claro. Escuchar no es que yo, a ver, cuéntame lo que te pasa. Entonces el otro empieza a hablar y tú estás ahí, y la sección así, a ver si se cae de una puta, y le vuelto a lo mío. ¡Eh! ¡Eh! En cuanto se cae, le suelto yo el rollo. ¡Ah, ya escucha! No se nos escucha. O sea, que ahí con la mente adienta, realmente, ponle atención y ver un poco qué es lo que está personal. Me quiere decir lo que siente, lo que piensa, y a partir de ahí veo cómo me la puede ayudar. Y eso es lo que hace que realmente, pues en esta conversación, pueda haber algo productivo. Una conversación con una persona es una bala que no se puede desperdiciar. Un líder, un directivo, un integrador, no puede desperdiciar una conversación con una persona. Porque el impacto que se puede tener en esa conversación es un impacto que a lo mejor en la segunda vez o la tercera vez ya no se tiene. Ya te has desgastado. Como no utilices bien esa bala, te has desgastado. Yo tengo que ir con la mente a verte y tengo que realmente entender que es una gran oportunidad. Esta conversación es una gran oportunidad para ayudar a que esta persona se sienta involucrada en el proyecto, se sienta importante, se sienta respetada, sienta que realmente forma parte del equipo, que la valoramos, y además, a lo mejor me está aportando cosas que a mí me hacen enriquecerme a mí mismo también y al proyecto. Esto es importante. Y es una gran oportunidad. Muchas veces perdemos la oportunidad porque no tenemos tiempo. Ya me cuéntame, hay gente que en una reunión está viendo el móvil, está en el ordenador, en otro estado. Sigue, sigue. Está ahí, está ahí con el WhatsApp. Ah, sí, ahí está. Es una falta de respeto. Y esto es una queja que oigo muchas veces de gente de las organizaciones que les llama al director y está el director con el email o el WhatsApp mientras están hablando y tú le estás exponiendo algo importante para ti. Llevas a lo mejor dos semanas para que te reciba el director y cuando te recibe está viendo el WhatsApp. Eso es una falta de respeto. ¿Cómo puedes pretender que esa persona no se acomode? Pues lógicamente se acomodará, se parapeteará y se diga, a ver, y virgencita que me quede como estoy, porque realmente lo que no quiero es este tío, y cuando tenga otro trabajo me voy. No sé si habéis leído el libro, la novela, que es una novela muy divertida que se llama La aventura equinocial del López Aguirre. ¿La ha leído alguien? Este es un poco más antiguo que Jim Smith. Bueno, está escrita por Ramón J. Sender, es una novela que os recomiendo muy divertida porque es de una expedición, bueno, es una ficción, es una expedición en el Amazonas en el siglo XVI, de españoles que van por el río Amazonas buscando el dorado, que era el gran sueño de la época. Y entonces, pues bueno, pues el que se erige como líder porque va matando a la gente y tal, pues al final su estilo de liderazgo es el miedo, es decir, que todo es, el que se mueva aquí le mato, y al final llega a matar a todo el mundo porque abre la boca, hasta que llega un momento que claro, se queda solo. Llega un momento, no porque mata a todos, sino porque los pocos que no matan, pues evidentemente en cuanto pueden se van. Entonces, claro, este estilo de liderazgo, figurado, ¿no? Pero ese estilo de liderazgo hace que la gente esté contigo mientras no tiene otra cosa. Por el miedo a quedarse sin trabajo, por ejemplo, o por el miedo a quedarse sin equipo, o por el miedo a perder lo que tiene. Pero eso no quiere decir que realmente te sigan. Tú te puedes creer que sí, pero no es verdad. Y de momento que tienes la oportunidad se van. Si no, los has matado tú antes, metafóricamente. Por ejemplo, ¿no? Otro estilo es el que utilizó Hernán Cortés, ¿no? Cuando invalidó sus barcos. Entonces, en un momento dado, pues como hay gente que se quiere ir para atrás y tal, pues desmonta los barcos, y entonces como desmonta los barcos, pues ya solo te pones y para adelante. Con lo cual, pues oye, ¿no querías crecer? Pues crece porque si no te mueres. Porque aquí desde luego no hay manera de regresar. No hay red, no hay nada. Claro, esto no lo hace solo de esta manera. A la vez incentiva a la gente con el objetivo. Entonces, oye, si llegas allí vas a conseguir tal, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Claro, esto es un poco un liderazgo a lo bestia, ¿no? Pero también es verdad que perdió mucha gente en el intento, ¿no? Entonces, bueno, no hay que hacerlo así hoy en día. Pero sí que hay que entender que tú, por un lado, en un momento dado, puedes plantear que no hay vuelta atrás. En un momento dado, los proyectos no tienen que tener vuelta atrás. Esto es importante entenderlo. No hay vuelta atrás. Aquí estamos todos en el mismo barco. Ya no tenemos ni barco para adelante. Ahora, esto lo tienes que combinar con incentivos interesantes para que la gente se involucre. Porque, claro, entonces esto es algo que hay que tener muy importante, ¿no? Bueno, muy bien. Yo no sé si el Atlético de Madrid está acomodado o no. Pero si tuviera algo que ver con ese equipo, estaría alerta. Estaría alerta. Porque a veces lo que parece que no es puede ser. Estaría alerta. Así que, Coqui, tú que eres muy atlético, coge el teléfono, llama al presidente. ¿Eh? Y está, a ver, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, merecedísima ovación, Chema. Fantástica conferencia, ponencia. Abrimos, como en otras ocasiones, unas cuantas preguntas, bueno, pues para, de todo lo que se ha hablado. Yo siempre rompo el hielo, Chema. Y yo creo que, vamos, a mí, de todo lo que has comentado, todo tan interesante, pero quizá lo más destacaría es el tema de la sobreprotección. No solamente familiar que hay en la sociedad, sino también del propio Estado, ¿no? Sobreprotección, que muchas veces es incluso por el tipo de contratación laboral que hay en España, por el tipo de… Entonces, bueno, de alguna manera, este modelo que también a nivel de… que estamos viviendo un poco a nivel de propuestas políticas, ¿no? Pues unos tiran hacia un lado claramente, otros la culpa siempre es de los demás, otros… ¿Cómo podemos, cómo crees tú en las organizaciones que tú trabajas que se puede potenciar la figura de que todo empieza por uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué herramientas utilizarías? Porque a mí eso me ha parecido interesantísimo, ¿no? Contra algunos discursos que hoy en día oímos, que no, la responsabilidad nunca del individuo, es del otro, la culpa del otro, el otro, y además, no hagas nada por el final, como es el Estado, te voy a llevar el sueldo a casa. Ante eso, que me parece peligrosísimo para una sociedad, el otro mensaje como que… como se puede potenciar. ¿Te ha llamado Pedro Sánchez? ¿Ha llamado durante la conferencia? Por cierto, ¿a quién propongo? ¿Sabemos algo? ¿Sabéis? ¿A Pedro Sánchez? Por eso está muy interesado en esta respuesta, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, evidentemente, de la necesidad sale el querer crecer, o sea, eso está claro, pero por otro lado, si estamos en una sociedad que valora lo que es la protección de ciertos derechos de los ciudadanos, simplemente por el hecho de serlos, pues hay que partir de ahí, es decir, no es decir, si no tienes dinero te fastidia. Está claro que estamos en una sociedad que afortunadamente tiene la ventaja de poder ayudar al que tiene menos, ¿no? Eso está claro. Pero precisamente por eso, eso hay que compensarlo con experiencias en el campo educativo y en el campo laboral que obliguen a la gente a salir de la zona de confort. Esta es la clave. Entonces, pues bueno, necesitamos que la gente salga de la zona de confort. ¿Cómo? Pues planteando situaciones en las que realmente se sientan motivados, se sientan interesados, involucrados y lo que es muy importante, que se sientan capaces de hacerlo. Porque el problema muchas veces es que nos encontramos ante personas que tienen una experiencia de fracaso bastante prolongada. Es decir, el fracaso escolar o luego he intentado encontrar trabajo y llevo mucho tiempo que no lo consigo o tenía ilusión pero resulta que no ha salido bien la cosa, ya no sé por dónde empezar, cosas así. Entonces, evidentemente, cuando nos encontramos con este tipo de personas tenemos que darles oportunidades que puedan manejar bien. Entonces, bueno, pues hay que darles oportunidades que puedan manejar bien, que puedan hacerles sentir nuevamente que confíen en sí mismos para poder realmente salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé a nivel de grandes medidas que se podría hacer porque ese es un tema que tendrán que solucionar los que tal, pero evidentemente esa sería la idea. Es decir, por ejemplo, se han hecho cursos para la gente que está en el PAC, pero realmente ir allí, vas allí, firmas y te vas. Pues hombre, no aporta mucho ese tipo de tal. Es decir, realmente deberías hacer cosas que hagan que la gente realmente domine tareas que le van a poder servir de verdad, que realmente vea que se siente útil, que se puede sentir útil y vincular eso con oportunidades que realmente puedan hacerles sentirse, pues eso, que pueden hacer cosas sin necesidad de esa sobre-sobre protección. Pero sin ir a las grandes medidas, creo que cada uno puede hacer cosas pequeñas en su pequeño entorno. O sea, hay que empezar a crecer también por ahí. ¿Qué puedo hacer yo? Esta es la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con mis tres empleados? ¿Qué puedo hacer yo con mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo con ese amigo que está fastidiado? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Pues este es el tema. Entonces, hay que hacer que la gente se sienta digna, que la gente se sienta competente, que la gente realmente vea que tiene posibilidades de hacer cosas, involucrarla en los proyectos. Gracias, Chema. Israel Montejo, de Industria del Tenis, una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hoy casi a tu primera frase de la charla. Has dicho que el acomodamiento es un virus. Es un virus que va calando poco a poco y que, bueno, tarda en salir, pero termina saliendo. ¿Cuáles son los síntomas que detectan que ese virus existe? Bueno, pues un poco... ¿De algún punto no, después de todo lo que has contado? No, no te lo voy a contar. De éxito, todo este tipo de cosas. Si no, tú como una persona que estás trabajando con grupos, te llega un grupo nuevo, empiezas a trabajar con ellos, con un grupo antiguo, y dices, oye, aquí hay síntomas, aquí hay virus. Entonces, tú tienes que plantear algunos estímulos para ver un poco cómo reacciona la gente. Si tú, por ejemplo, planteas hacer una tarea, imagínate que se sale un poquito de lo habitual que obliga a hacer un pequeño esfuerzo extra, eso te va a servir para ver cómo responde la gente ante ese estímulo que tú planteas. ¿Ves la idea, no? Imagínate que dices, oye, mira, tenemos aquí este proyecto que tenemos que terminar, me gustaría que nos quedáramos hoy una hora más, por ejemplo. Imagínate que tú dices esto, y ahí vas a ver a gente que, bueno, que lo entiende, gente que no lo entiende, gente que te pone la excusa. No quiere decir que el que no se quede... Bueno, bueno, no me extraña que te preocupe, porque ya nadie quiere trabajar los viernes, ¿no? Tú sí trabajas los viernes. Yo trabajo con tu día. Bueno, pues claro, pero... Ya, pero fíjate, esto también es importante, porque a veces también tenemos que entender que no todos podemos funcionar igual. Y entonces, cuando somos todoterreno, que trabajamos los domingos, de Semana Santa, no sé qué, no sé cuánto, tampoco podemos entender que todos los demás son igual que nosotros. Y entonces no es bueno juzgar a los demás en función de nuestro baremo. O sea, que eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no porque... No digo que sea tu caso, pero no porque el jefe... Voy por el lado que estás hablando tú ahora mismo, ¿no? Que muchas veces he trabajado en otras organizaciones y en una trayectoria ya, y me preocupa que muchas veces se identifique a la persona que no puede tener, que está acomodada con la persona que no da en un momento determinado, según lo que es la norma habitual. Oye, pues un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, a lo mejor esa persona... Me estoy dando con la anécdota, ¿eh? De lo que has empezado a decir. No, 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 pero tienes... Por eso hay que entender también las circunstancias, no sé. Porque dice, oye, ¿quién se puede quedar una hora más? Y una persona no se puede quedar, pues a lo mejor que no se puede quedar. Resulta que tiene que ir a buscar al niño al colegio y no tiene otra opción. Y no la has avisado con tiempo. O sea, que hay que entender que hay razones objetivas que no son acomodamiento. Pero tú tienes que ir viendo un poco si esa persona ese día te pone esa excusa. El otro día que hay que hacer un voluntario no se presenta. Resulta que cuando hay que plantear un cambio pone pegas, no sé qué. Pues está claro que estás ante una persona que no quiere cambiar. No quiere cambiar. Es un virus con difícil cura. Bueno, hay vacunas para todo, o para casi todo, pero no para todo. Pero hay que intentar pelear para que esa persona salga adelante. Es decir, claro, muchas empresas dicen, pues a este tío le echo, ¿no? Pues le echo y viene otro jugador, ¿no? Este jugador no me gusta, ha dicho a este otro. Pero el primer trabajo que tiene un entrenador o un directivo es hacer mejores a los que ya tienen. Y luego a partir de ahí, pues a lo mejor hay que hacer algunos cambios en el equipo. Pero en principio hay que intentar sacar adelante a los que ya tienes. Porque esos son los mejores que tienes. Mira, yo me acuerdo cuando, hace muchos años me invitaron en el Benfica de Lisboa, me invitaron a dar una charla para los entrenadores del club, de fútbol del Benfica. Y entonces jugaba Thiago, este que está en el Atlético de Madrid, jugaba en el Benfica. Y entonces, pues yo les planteo, Zidane jugaba en el Madrid. Y yo les dije, ¿quién pensáis que es el mejor jugador para el Benfica? ¿Tiago o Zidane? Les hice esta pregunta, ¿no? Y todo el mundo dijo, Zidane, Zidane, Zidane. Incorrecto. ¿Por qué? Porque Zidane no juega en el Benfica. El que juega en el Benfica es Thiago. Entonces, el mejor jugador de tu equipo es el que está en el equipo. Aunque parezca una estupidez, esto es así. Entonces, tu mejor jugador es el que está aquí. Entonces, tú tienes que intentar sacar el partido a este. Ahora, llega un momento en que a lo mejor pues lo tienes que cambiar. Y hay gente que efectivamente es muy negativa, que... La gente tóxica, ahora se habla de la gente tóxica. Se habla de la gente tóxica. O sea, hay gente que se le pone la etiqueta de tóxica. A lo mejor es que no se le ha dado una buena oportunidad de salir adelante. No te has intentado poner en su lugar. No has intentado ayudar a la que salga adelante. Y evidentemente, pues tú tienes que intentarlo. Hablas con esa persona, a ver cómo la puedes ayudar. Encuentras su hueco. Le das una responsabilidad. A veces hay que dar responsabilidad a la gente. Mira, en Gran Bretaña dije, ¿quién es la capitana del equipo? Es esta. Ah, está lesionada, pero no puede venir a Montenegro y vamos a jugar. No puede venir porque está lesionada. Y entonces, ¿cuál es la siguiente que lleva más partidos internacionales? Esta otra. No, no, esa no la pongas. Esa no la pongas porque... Pues esa es la que hay que poner. Nunca le han dado la oportunidad de tener la responsabilidad. Tú ya le has puesto el cartel. Porque si a veces a la gente le das la responsabilidad a ella, la gente reacciona. Ahora, luego llega un momento que efectivamente, pues oye, por mucho que hagas, pues puede haber gente que no encaja en el proyecto, que no hay manera. Y al final, pues tienes que cambiarle. También hay que cambiar a los jugadores alguna vez. ¿Más preguntas? Si ha hecho algo. Chema, encantado por la charla que acabas de dar. Yo te iba a hacer una pregunta, pero la cambio después de lo que he escuchado. Porque creo que ha revelado el tío menos acomodado de la historia del deporte. Creo que es Roger Federer. Has dicho... Pero yo no he dicho nada, ¿eh? No, no. Sí, pero has dicho el cóctel. Ah. Has dicho, éxito. Roger Federer lleva 17 Grand Slam. En el cóctel también metías el tener a un tío detrás empujando. Joder, él tiene a Murray, tiene a Rafa Nadal, tiene a Djokovic. ¿Vale? Otra cosa que has metido en ese cóctel para ser un tío acomodado era el de, bueno, otros objetivos. Falta de objetivos. Y otro, creo que has dicho, el poder hacer otra serie de cosas, ¿no? Roger Federer podría hacer otra serie de cosas en lugar de seguir partiéndose la crisma a la cara en las pistas de Dennis. ¿Crees que ese es el tío menos acomodado? Esa es la figura de la que nos ha hablado. ¿El que no se acomoda? Yo no sé si es el menos acomodado, pero desde luego esos síntomas que tú planteas son muy interesantes. Porque tiene mucho éxito, sí, de acuerdo. Ahí habría riesgo de acomodamiento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, tiene gente detrás. Sí la tiene. Luego el riesgo baja. Porque efectivamente sí tiene gente que le puede pisar el tema, ¿no? Después, ¿se plantean nuevos objetivos? Pues hombre, en un momento dado se plantea volver a ser el número uno. Y de hecho, en el 2012 vuelve a ser el número uno cuando nadie daba por él nada. Y vuelve a ser el número uno. Con lo cual, pues parece que sí, que este chico se sigue planteando objetivos importantes. Llegar al ganeslán a la final. A lo mejor no es ganar tanto como ganaba antes. Se plantea objetivos realistas para este momento. Pero realmente parece que sí, que tiene ese tema. Y luego, ¿hace otras cosas? Pues no sé si compra hoteles o hace películas o así. Tiene una agencia de representación. Pero realmente parece que es una persona que está muy centrada en lo suyo y que sí que tiene la ambición de seguir haciendo cosas, ¿no? Pero muchos pensamos que no es verdad que justo antes de la llegada de Rafa estaba un poco acomodado. Pero precisamente nada más le devuelve un poco la ambición y la motivación. Pues muy interesante eso que dices. Claro, de pronto hay uno que te puede quitar el número uno y te tienes que poner las pilas. O incluso cuando Rafa declara que va por el récord de Federer, que según todo dice, bueno, que 7 grandes lámps no me sirve. Que este va ganando cada año. Y efectivamente yo creo que en el mundo del deporte la amenaza del que te viene abajo quizás es el reinclusivo más grande, ¿no? Ya, pero él también tiene 34 años y también tiene que tener miedo al fracaso, ¿no? Porque con 34 años meterse en una pista y enfrentarse a Nueva Djokovic, a Murray, a Rafa... Pero parece que no lo tiene. Tiene que haber bastante miedo, no lo tiene. Parece que no lo tiene, parece que no lo tiene. Pero fíjate una cosa al hilo de este ejemplo. Es decir, hay gente, por ejemplo, que tiene mucha motivación cuando inicia un proyecto, cuando está en la cuesta arriba, en el deporte, por ejemplo, el jugador que va arriba, va ganando, va sirviendo peldaños, en la empresa el directivo que inicia un nuevo proyecto y tal. Pero ahora, cuando llegas arriba, el mantenerte exige un cambio de chip, desde el punto de vista psicológico. Es decir, por ejemplo, este amigo mío que os comentaba antes de la empresa de biotecnología, ¿por qué deja la empresa anterior? Porque llega un momento en que ya ha hecho todo lo que él creía que podía hacer. Ya la empresa está muy arriba y ya el mantenimiento ya no le interesa mucho. Entonces, prefiere a otra, a empezar otra vez. Entonces, pues, muchos deportistas cuando llegan arriba, pues el costo de estar arriba es muy alto, la presión es mucha. Bueno, pues ya han ganado no sé cuánto, pues les da igual uno más. Pero no todos funcionan así, claro. Entonces, el que es capaz de reconducir eso, de entender que ahora no puedo ganar tanto como antes, pero todavía puedo lograr cosas importantes y le motiva eso, pues evidentemente puede seguir creciendo. Puede seguir creciendo al nivel que puede ahora, claro. Federer yo creo que es un chico que sigue creciendo, sigue creciendo al nivel que puede ahora, no a nivel de los resultados. Pero seguramente él ahora mismo ha crecido a nivel interno, como le pasó a Gassi. Es decir, es un jugador que ha crecido en cuanto a la forma de afrontar el tenis, la forma de verlo, la forma de estar en la pista, no sé si tú lo ves. Y entonces eso también es un crecimiento. Es decir, el crecimiento no es solo los resultados, ¿no? También es la forma en la que tú haces las cosas. Pero que verse compitiendo a ese nivel ya es, vamos, lo que no pensaría que 34 años iba a estar juntos del mundo, ¿no? Sí, pero otro jugador a lo mejor no entiende eso. Y entonces a lo mejor, hombre, ya no gano como antes, ya no sé qué. Encima me pueden ganar en segunda ronda, ¿eh? Si eso es lo que predomina, pues está claro que al final te acomodas, claro. Perdón, una de las cosas que tú has dicho, Rafa sí que lo ha dicho, ha dicho que él ha tenido miedo al fracaso de no poder seguir jugando. Bueno, seguramente eso está ahí presente, ¿no? Lo ha dicho él, ¿no? Y vamos, tiene sentido, que tiene sentido, claro. Tiene sentido. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué te hace tarde? Hola, buenas. Ah, disculpa. No, no te preocupes. Yo, en todo lo que veo y en más sitios que estamos acostumbrados a ver esto, se habla mucho de las empresas formar a los altos cargos, formar a los medios cargos para sacar esa motivación de la gente que realmente saca a la empresa adelante, pero si ese trabajador de abajo, el que hace fotocopias, o si tiene la mala suerte de no tener un medio, un cargo por encima, que saque esa motivación de él, prácticamente ninguna empresa se preocupa de formar en habilidades al de abajo para que intente que su jefe saque su motivación. No sé si me he explicado bien. Perfectamente, efectivamente, ese es un déficit, pero no solo por eso. Es decir, lo ideal es trabajar a todos los niveles, de forma que si tú empoderas, que ahora se utiliza mucho esta palabra, a cada persona, pues evidentemente eso va a hacer que la persona, todos se involucren más en el proyecto, se sientan más dignos, más respetados y esa motivación va a fluir por eso. Es decir, lo más importante para una persona es sentirse digna. Esto es lo más importante en el primer mundo. Esto es lo más importante. Entonces, realmente, si a ti te dan la posibilidad de crecer, de sentirte mejor, de ser capaz de hacer más cosas, te tienen en consideración, pero no con paternalismo, que es lo que pasa a veces en algunas empresas, sino realmente intentando desarrollar tu potencial, pues tú vas a aportar más. Y eso puede beneficiar al que te dirige a ti, y claro que sí. Claro que sí. Y fíjate, por ejemplo, que para los mandos intermedios es muy importante desarrollar la habilidad de educar a su jefe, de ayudar a que su jefe, a ponerse en su lugar, a ayudarle, a entender cómo se siente. En fin, etcétera. Pues para el que está más abajo igual, claro. Lo que pasa es que a veces las empresas no tienen los recursos para todo esto, o creen que no los tienen, o los distribuyen mal. Y entonces piensan que es mejor gastarse con el director general, pues no sé, un coach que cobra 10.000 euros por 10 sesiones, por no sé cuántas sesiones, 1.000 euros por sesión, y a lo mejor con esos 10.000 euros podrían trabajar, pues no sé, con 50 empleados, por ejemplo. Y bueno, pues hay que tomar una decisión, ¿no? Pero vamos, tienes toda la razón. Bueno, señores, pues pido otro fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo. Muchas gracias. Un placer. Gracias por ver el video.